Quiero, impactante esto que hemos escuchado, que demuestra todo lo que todavía hay que hacer en la República Argentina, ¿no es cierto? En esta paradoja de un Estado que crece de un Estado ausente, de la explotación de la gente. Esta es una tarea, y esto debería ser un tema, y nosotros en esta campaña electoral nos vamos a ocupar de que este tema esté. Este, porque obviamente esto forma parte de una situación de ausencia de Estado, explotación, desigualdad y demás, que hoy tiene la Argentina en el presente. Mi reflexión final tiene que ver con algo que está pasando en la Argentina, claramente. Y que en el medio de todo este fárrago electoral ahora, viene sucediendo casi, casi inadvertidamente. El kirchnerismo sabe que se va. Cuando digo sabe que se va, es que sabe que se va, aún si viniera Scioli. Y más allá de las dudas que genera Scioli sobre si Scioli finalmente hará, en el caso que sea presidente, lo mismo que ha hecho hasta ahora. Ser un súbdito, y lo digo, esto descriptivamente, un felpudo del kirchnerismo. Pero digo, como eso no se sabe, el kirchnerismo sabe que se va. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Está viendo cómo se queda. Y está viendo cómo copa todas las estructuras del Estado. Kicillof acaba de nombrar tres amigos en el directorio del Banco Central. El presidente del Banco Central, con total desparpajo, nombró a su esposa, a su pareja y a su hijo. El gobierno acaba de crear una agencia de telecomunicaciones que va a representar la posibilidad de nombrar miles de personas, todas de la cámpora. Esta es la idea del kirchnerismo. Está buscando copar la justicia para ver cómo genera impunidad. Es este concepto absolutamente monárquico, monárquico absolutista, de la presidenta que dice, el Estado soy yo. Esto es el kirchnerismo. Marco esto para que nos demos cuenta de la tarea que alguna vez deberá hacerse en la Argentina. Para depurar esto que va a dejar el kirchnerismo. Marco esto para que nos demos cuenta de esta realidad conceptual del kirchnerismo. Marco esto para que nos demos cuenta de lo que le duele al kirchnerismo dejar el poder. Es una idea tremenda para la presidenta que durante estos 12 años de gobierno y durante sus 20 y pico de años como funcionaria, electa, diputada, senadora, ha vivido ejerciendo el poder. Y confundiendo ese ejercicio del poder con la propiedad del Estado. Esto es uno de los problemas que tiene la Argentina y que el kirchnerismo representa de una manera brutal. Lo representó también el menemismo. La Argentina elige presidentes democráticos que en el poder se comportan monárquicamente. Y por lo tanto como se comportan monárquicamente les duele dejar el poder. Por eso este intento de copamiento. Advierto sobre esto que está ocurriendo que es ominoso. Y que, repito, representa esta convicción, este pensamiento de la presidenta de la república. Para quien el Estado es ella. Reminiscencias de Luis XIV que nada tiene que ver con la vigencia plena de la república plenamente democrática en la que nos merecemos vivir.